Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. En la vida todo tiene grados y todo en la vida es un gradiente, no existen los absolutos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero aprovechar este episodio para contestar una pregunta o un comentario de nuestro amigo Steve Moses que me escribe algo así, ¿no? Dice, y ustedes pueden escribir en MetabolismoTV, pueden escribir a la parte de abajo, ponernos sus comentarios, dudas que tengan, temas que les gustaría que cubriéramos y si los podemos cubrir con mucho gusto lo vamos a hacer, porque estamos aquí para complacerles. Dice, dice el amigo Moses, dice, sí, yo también tengo la misma duda que Solky. Tengo características de los dos, por ejemplo, he padecido de insomnio varias veces, me estreso fácil, me preocupo mucho, me despierto en la noche con cualquier ruidito, tengo un sueño ligero, batallo por quedarme dormido, soy muy sensible a todos los estímulos externos, se me ha subido la presión a 140 sobre 90, eso es mucho, un par de veces, pero también dijeron muy bien las carnes rojas, no padezco estreñimiento nunca, no me cae mal esta comida en la noche, la dijeron bien, no soy muy activo, siempre tengo flojera, o sea que se siente débil, ¿no? Puedo comer hasta piedras, engordo parejo, o sea cuadrado, o sea que no es de la barriga nada más, sino parejito y me siento mejor al comer más carnes grasas y proteínas que al comer más ensaladas y verduras. Tengo una gran duda con esto, ¿qué me podría hacer decir Frank? ¿soy pasivo o excitado? Gracias Steve por traernos este tema, al traerlo nos permite explicártelo y así otras personas que tengan la misma duda lo pueden aclarar mejor. Mi opinión, y te voy a decir ya mismo porque, mi opinión es que definitivamente tu cuerpo es más excitado que pasivo, las características que tienes son obvias, si ves un par de episodios atrás antes de este vas a ver que estoy explicando las 5 características principales de un excitado y tú tienes por lo menos dos de ellas que tienen que ver con la calidad de sueño, pero yo quiero explicar para que puedas entender mejor lo que son los grados, los grados de pasivo a excitado. Ok, bien, en esta vida no existen los absolutos, en otras palabras, que no existe cuando hablamos del tema de la salud o del metabolismo, no existe tal cosa como un negro negro ni un blanco blanco. Todos son gradientes, graduales, infinitos, desde blanco total a negro total que son absolutos y no existen, no existen los absolutos. Fíjate, mira cómo funciona. Por lo menos lo que yo he podido observar en las 40 mil personas con las que hemos trabajado. El sistema nervioso pasivo es un sistema que está diseñado para digerir y descansar, dormir, descansar, reparar, ¿no? El sistema nervioso excitado, que es igual de necesario, está diseñado para acción, para la acción, que es principalmente para pelear o correr y proteger al cuerpo. Así que esto es un sistema de acción y esto es un sistema de inacción. Esto es un sistema de velocidad, esto es un sistema de parar. Todos nosotros tenemos que tenerlos ambos porque en el momento que vas a dormir necesitas esto activo para que puedas dormir profundo. Si no lo tienes muy activo, pues tienes un sueño bien liviano. Sabes que el sueño está en niveles, ¿no? Está el sueño tipo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿no? Y esto hay científicos que hablan sobre este tema, ¿no? Cuando una persona duerme y duerme y llega desde aquí hasta aquí, pues tiene un sueño liviano, pero si la persona logra profundizar hasta acá, hasta lo que llaman ese donde están las claves, las ondas alfa, que hay movimientos características de los ojos, que vibran, ¿no? Pues aquí abajo es tan profundo el sueño que casi casi te puede caer la casa encima y tú no lo sientes. Pero la persona que tiene un sueño por acá, más liviano, cualquier ruidito externo, ¡pum!, lo despierta. ¿Por qué? Porque tiene un sistema nervioso más excitado. O sea, no logra esa profundidad de sueño que te dice la calidad de sueño de reparación del cuerpo, ¿no? Así que la persona que tiene un sistema nervioso excitado tiene un sueño más liviano y se despierta con cualquier cosa y es un poquito más ansioso, ¿no? Entonces, las características principales que ya lo tuvimos en el episodio anterior son 5, ¿no? Pero yendo a la pregunta tuya específica, fíjate, lo que quiero explicar es el tema de los gradientes. Esto es lo que me es interesante explicar, fíjate. Imagínate que hay una escala así, ¿ok? En este lado de la escala está pasivo y en este lado de la escala está excitado, ¿no? Existe un balance teórico que es aquí. Es teórico porque en verdad en la vida nada está exactamente en el punto teórico, en el punto básico, igual que nada está en el punto totalmente pasivo ni en el punto totalmente excitado. Sabemos que todas las enfermedades y todas las condiciones de salud van a estar o muy pasivos o muy excitados y todo lo que tenga que ver con la salud va a estar lo más cercano al balance. El cuerpo anda todo el tiempo buscando balance. Se llama homeostasis que quiere decir balance. Si lo buscas en un diccionario la palabra homeostasis vas a ver que es ese balance que el cuerpo busca donde quiere mantener siempre más o menos la misma temperatura del cuerpo, el mismo pH que es la misma acidez en la sangre. O sea que el cuerpo siempre depende de que haya ese balance para poder sobrevivir. Cuando hay un desbalance que se pone demasiado pasivo, demasiado excitado, demasiado alcalino, demasiado ácido, ahí es que vienen los problemas y sobreviene la muerte y el cáncer y la depresión y todas las otras condiciones. Ahora, el punto aquí es este. Lo que yo he podido observar es cuando un cuerpo está excitado puede tener gradientes de excitado, gradientes de excitado. O sea no es lo mismo un cuerpo que está bien excitado donde ya está afectada la digestión y el sueño. Cuando está menos excitado y menos excitado por acá lo que más afecta más fácilmente es el sueño. Ese es el caso tuyo. Tienes una situación donde tu cuerpo está ligeramente excitado y como está más excitado que hacia el centro se te afecta el sueño, pero no llega a un grado de excitación donde ya se te haya afectado también la digestión. La digestión es algo más vital para el cuerpo que el mismo sueño, por lo tanto se afecta último. El cuerpo siempre trata de mantener los sistemas principales y cede o se le dañan o pierde primero los menos vitales. Es menos vital el sueño que la digestión porque si no digiere no vives, o sea mueres y el cuerpo quiere sobrevivir. Así que básicamente lo que está pasando con tu cuerpo es que tienes un sistema nervioso excitado, pero es ligeramente excitado. No es como el caso del que está acá allá porque el que está acá allá ni digiere ni duerme ninguna de las dos. En el caso tuyo ya te está diciendo por el sueño liviano ese que tienes, que no puedes dormir bien, que te despierta de acuerdo y te está diciendo que es excitado. Ahora, ¿cómo lo manejas? Si tú dices que comes carne y te sientes bien, comes verduras, vegetales y demás y te sientes bien, pues tú continúas con eso, pero tienes, tienes que reducir las cosas que lo excitan. ¿Qué lo excita? Principalmente la grasa. Si le reduces la grasa, le quitas la excitación porque la grasa es un ácido, se llaman ácidos grasos. El cuerpo excitado es un cuerpo ácido. El cuerpo pasivo es un cuerpo alcalino, es al revés. Por ejemplo mi cuerpo es alcalino. Yo cuando me siento mal es que me pongo demasiado alcalino. Mi esposa que tiene un sistema nervioso excitado como el tuyo, pues se siente mal porque se pone demasiado ácido. Son dos sistemas contrarios. Podría casi casi decirse que se complementan porque casi todas las parejas que yo conozco vive un excitado con un pasivo. Hay excepciones porque he visto dos pasivos juntos y dos excitados, pero la mayoría de las parejas es un excitado y un pasivo. Por alguna razón como que esa media naranja se reúne ahí, ¿no? Esos son de los misterios de la creación, pero el punto es que definitivamente tu cuerpo si no puedes dormir bien es excitado y esto lo comparto contigo porque la verdad siempre triunfa.